Bienvenidos a este canal, vamos con las noticias de última hora, de últimos momentos. Zelensky dice que Ucrania no renunciará a parte de sus territorios en un posible acuerdo de paz. Meses atrás, el mandatario ucraniano reafirma su negativa a firmar un acuerdo de paz con Rusia, asegurando que antes o después acabará por incumplirlo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky reiteró este jueves que no accederá a ceder territorios a Ucrania en el marco de un hipotético acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Europa del Este, activo desde hace casi un año. De igual manera, el mandatario ucraniano advirtió que Rusia ya ha iniciado una ofensiva que desde Kiev y otras potencias occidentales preveían que pudiera ocurrir en primavera. Las arremetidas rusas ya están ocurriendo desde varias direcciones, así denunció. Pese a todo, Zelensky mostró una vez más la confianza que tiene depositada en sus Fuerzas Armadas, si bien ha reiterado su llamado a los aliados para que amplíen sus suministros de armamento occidental. Meses atrás, Zelensky reafirmó su negativa a firmar un acuerdo de paz con Rusia, asegurando que antes o después acabará por incumplirlo, poniendo como ejemplo la firma del memorándum de Budapest del 94, por el cual Ucrania renunciaba a tener las armas nucleares de la disuelta Unión Soviética a cambio de que el Estado ruso respetara la soberanía y el territorio ucraniano. Según el mandatario ucraniano, la firma de dicho tratado, que se firmó el 5 de diciembre de hace 28 años, proporciona respuestas a muchas de las preguntas actuales sobre Rusia, motivo por el que reitera su negativa a firmar algo con estos. Ceder cualquier elemento de seguridad a Rusia significará un nuevo conflicto, solo la liberación de toda nuestra tierra y solo llevará ante la justicia puede traer la paz. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Luego tenemos el siguiente sector, que voy a llamarlo el sector de la ciudad de Onetsk, prácticamente. El sector iría desde Marinka, que es uno de los puntos calientes ahora mismo del frente, hasta prácticamente Orlovka. Esta es una zona que ha sido particularmente fortificada por el ejército ucraniano desde el estallido de la guerra de Donbass en 2014-2015 hasta la actualidad, y por tanto tiene unos complejos de trincheras y de, en general, de fortificaciones ucranianas que han hecho prácticamente imposible el avance de las tropas rusas. Salvo en algunas localidades, como puede ser la propia Marinka, o al norte de Piski, o cerca de Nuevo Bakhmutka, que de hecho, si no te recordas, esto es un avance de hoy mismo, ¿verdad, Alejandro? Es de esta última semana, de esta última semana. Sí, de esta última semana. Donde sí se está produciendo un combate urbano muy intensivo, que al igual que ha pasado con el caso de Ugledar, está devastando por completo las localidades, pero estamos hablando de un combate que a lo mejor en unas semanas avanzan dos bloques de edificio por parte de las tropas rusas, no más. Bueno, he de decir que el avance que veis en Marinka, aunque sean unos pocos bloques de edificio, es enorme para lo que ha habido durante estos meses. O sea, el avance en Marinka ha sido lentísimo. Incluso hubo retrocesos por parte de Rusia. Esto que estamos viendo ahora, en color amarillo, es un avance enorme, comparado con lo que han hecho durante los últimos meses del 2022. Pues sí. Luego, pues también, en este sector del frente, tenemos los avances que ha habido en las semanas anteriores al norte de Donetsk, hacia las afueras de Bodián y de Opitne, que recientemente han llevado a que los tropas rusas puedan lanzar asaltos en dirección a la localidad de Lleberne, pero sin que estos se hayan logrado ser fructíferos hasta el momento. Aunque han llegado en varias ocasiones a la periferia de la localidad. Luego, algo más al norte, pues como decíamos, esta misma semana se ha producido este avance en la zona de Nuevo Bajmutivka, que si tú tienes más reciente la idea, Alejandro, que ha sido exactamente y puedes contárnoslo. Sí, aquí en la zona de Nuevo Bajmutivka era una de las que había habido avances al principio de la guerra de 2022. Es decir, si el frente de la ciudad de Donetsk, como dice Jorge, prácticamente todo se ha mantenido invariable desde 2014, el único punto donde penetraron fuertemente primero fue aquí. Después se dio el del aeropuerto de Donetsk, en Piski, el poco avance que ha habido en Marinka. Ya el frente de Mariupol, por supuesto, abrió todo el sur y la brecha de Popasna de Lugansk es lo que dio luego el futuro avance a Bajmut. Pero este fue el primero que hubo en 2022 relevante. De hecho, al principio se daba como más grande y al final se acabó quedando la mitad de la ciudad de Nuevo Bajmutivka en cada bando. Y ahora finalmente Rusia con esto se ha hecho con prácticamente toda la ciudad de Nuevo Bajmutivka, que no es que sea muy importante, pero siempre tanto este punto como el de Piski se enfocan a la localidad de Abtivka. Abtivka es la que queda en medio de ambas y es la que se pretendía desde el principio cercar porque está fortificada de manera muy fuerte, pero es una tarea que la verdad es que yo lo veo bastante complicado. Efectivamente parece complicado, al menos por el momento. Luego el siguiente sector del frente es el que hemos visto una mayor actividad durante todo este mes de enero y febrero, que es el frente del norte de Donetsk, o el frente de Bajmut, como debemos llamarlo, que es, pues bueno, todos los avances que han producido desde el 1 de enero en los alrededores de la ciudad de Bajmut, que es el principal nodo de la defensa ucraniana en este sector. No os preguntáis mucho sobre si Bajmut va a caer o no va a caer, o qué va a pasar exactamente en la región. Lo cierto es que, pese a que tenemos claro que las tropas rusas han estado avanzando en la región, lo tenemos recientemente, pues tan reciente como hoy, que habrían llegado finalmente hasta la carretera E40, que habían estado, que llevan pues eso, meses, semanas intentando avanzar para tomar el control de la misma. Y, o la reciente caída de Karaznajora, que es esta localidad de aquí, al norte de Bajmut, pues es cierto que las tropas rusas continúan avanzando, pero por ahora no parece estar totalmente cedida la batalla por la ciudad, puesto que todavía las tropas ucranianas continúan resistiendo en la misma, y todavía queda abierta una carretera de suministro a través de la localidad de Kromove, que es esta localidad que veis aquí, esta carretera que veis aquí, que todavía permite a las tropas ucranianas abastecerse de la ciudad. Aquí es donde quizás se puede profundizar un poquito más, que es el tema de Bajmut, porque es donde siempre hay novedades. Ya sabéis, la primera de las vías, la del norte, se llegó a dar un corte, al menos operativo, por la cercanía de las tropas rusas, tanto al punto de conexión del norte de Bajmut, con Paraskovivka y Krasnaora, que ha comentado Jorge, como ahora mismo por el norte de Paraskovivka, desde el frente de Soledad y todas estas trincheras que os comentábamos que habían puesto de los ucranianos al otro lado de la carretera, tenemos dos carreteras, las que veis, hacia el norte, una que va hacia Sibersk y otra que va hacia Slavyansk, en el caso de que vayamos hacia el noroeste. En este caso se ha unificado un poco el frente y desde Soledad se ha apostado por cortar la carretera a Slavyansk. La intención aquí es tomar Paraskovivka para cerrar totalmente la vía del norte. Es verdad que tanto si es un corte real como si es un corte operativo, esa vía está imposible para salir, es lo que comentaba Jorge, la única vía abierta es la de Kromove, que es una vía secundaria, porque en el sur ocurre igual, independientemente de si está cortado físicamente o a nivel operativo, esa vía tampoco se puede utilizar, que es la que conecta Bakhmut y Konstantinivka. De modo que queda solo la de Kromove. La de Kromove la han estado utilizando los ucranianos y de hecho hay vídeos que demuestran cómo sigue abierta, pero también hay, en esa intención de realizar un cerco, se dijo que Ucrania iba a reforzar el número de tropas de Bakhmut, posteriormente se vio que estaban retirando algunas, por supuesto no todas, porque tienen que sostener la línea para que dé tiempo a esa retaguardia a hacer los cambios operativos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.